¿Están? ¿Un poco atrasados? ¿Cómo estamos? Bendiciones, buen día. Ya comenzando este nuevo mes, comenzando la mitad de este nuevo año. Damos gracias al Señor nuevamente juntos aquí en oración. Bueno, buenos días. Bueno, no sé, todavía estamos un poco atrasados. Me decía aquí el computador y no podía descifrar. Bueno, damos gracias al Señor que este mes comenzamos juntamente y nuevamente todos unidos y con él. No queremos empezar esta mañana, este día sin el Señor y no queremos comenzar este segundo semestre del año sin el Señor. Él ha estado con nosotros y nosotros con él. Así que vamos a buscar de su rostro. Buenos días, mis hermanos que están aquí. Vilma, Ana Luisa. Bendiciones para todos los que se están incorporando en este momento a la transmisión y orar juntos. Disculpen la demora un poquito, pero comencemos. Demos gracias al Señor por estar nuevamente juntos. Padre, te damos gracias, te alabamos en esta mañana, te damos la honra y la gloria porque eres Señor, porque eres nuestro Dios, porque eres Jehová, nuestro Dios, dice tu palabra. En Salmo 28 encontramos, dice, a ti clamaré, oh Jehová. Señor, clamamos en esta mañana, clamamos a ti, tú eres más que suficiente, tú eres nuestro Señor, tú eres el dador de la vida, tú con nosotros, Señor, delante de nosotros, vas y peleas por nosotros, te damos gracias en esta mañana porque podemos buscar tu rostro. Buscamos tu rostro juntos como hijos tuyos, como quien, Señor, y buscamos Señor de ti cada día para que tú dirijas nuestros pasos. Te alabamos, Señor, en este día, bendecimos tu nombre, te adoramos, Señor, juntos como iglesia y cada uno, Señor, en su vida, presentamos nuestra vida delante de ti en oración y te decimos, eme aquí, Señor, aquí estamos, aquí estamos. Venga tu reino este día, Señor, venga tu reino y se establezca tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Santificamos tu nombre, tú eres Jehová, nuestro Dios, más que suficiente, tú eres Jehová, y eres nuestro proveedor, tú eres nuestra paz, eres Jehová, chalón, eres todo, más que suficiente para nuestras vidas y te alabamos en esta mañana, te alabamos, honramos tu nombre, Señor, te alabamos. Bueno, mis hermanos, que se reúnen acá, buen día, no sé quién más está acá, a ver, voy a mirar, Carlos, ¿qué tal? Hermano Bodine, buenos días, sea muy bendecido, Cusi, aquí buscando el rostro del Señor junto, hermana Elizabeth, bendiciones, vamos a adorar al Señor y vamos a dar gracias por todo lo que nos ha dado y vamos a aclamar por la familia, vamos a aclamar y si tiene peticiones, ¿hay alguna petición que pueda? Si tiene peticiones, pueda ir poniéndola y podemos orar en este momento y si no, durante el día igual se va a orar por estas peticiones, ¿ya? Demos gracias al Señor por nuestra familia y clamemos, clamemos por nuestra familia que Él es bueno, dice, para siempre somos su misericordia, dice, en el Salmo 28 como empezamos el día dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, su palabra y después en el 28, en el 6, dice, bendito sea Jehová que oyó la voz de mi ruego, dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fue ayudado, en esta mañana estamos confiando en el Señor y vamos a ser ayudados, créalo mi hermano, créalo de todo corazón, el Señor está obrando en cada uno de nosotros y Él quiere mostrar su amor y quiere mostrar su majestad a través de cada vida, de cada circunstancia que vamos viviendo, oremos por nuestra familia, oremos por los matrimonios, por los jóvenes, por los niños, ayer terminamos el mes de celebración, cierto, y este mes tenemos un nuevo calendario y nueva lectura y somos bendecidos, empezamos con ese día y está muy lindo y yo ya ojé algo y que pueda leerlo después y está maravilloso, está muy lindo todo lo que el Señor habla para nosotros, todas las bendiciones que hay para nosotros, así que, clamemos por nuestra familia, Padre, agradecido Señor de todo lo que tú estás haciendo, agradecido Señor de todo lo que tú nos das y Padre, y Padre en esta mañana, queremos clamar y darte gracia por nuestra familia, las entregamos a ti en esta mañana, Señor, nos entregamos nosotros como personas, pero entregamos nuestra familia a ti, delante de ti está cada uno, Señor, tú estés obrando, hoy día tenemos que orar por salvación, Señor, y queremos presentar a nuestros seres queridos, aquellos Señor que no han alcanzado, no han alcanzado Señor la comunión contigo, no han hecho pacto contigo, Padre, clamamos, clamamos que ellos Señor vengan a ti, que tu reino se establezca en ellos, que tú este día sea un día de salvación, Señor, gracias por la familia que nos das, gracias Señor, y que nosotros podamos ser instrumentos de bendición en medio de nuestra familia, que podamos ser instrumentos Señor de paz, de amor en medio de nuestra familia, Padre, fortalece nuestra vida, nuestro ser para ser Señor, bendición en cada familia, para traer tu amor, tu palabra en cada familia, Padre, te amamos, bendecimos tu nombre y queremos clamar Señor, que tú tengas Señor misericordia y este día vengas con toda, con toda tu bendición sobre los matrimonios, Señor, derrama amor de Dios, renueva Señor ese amor, Padre, declaramos amor de Dios sobre los matrimonios y que salga fuera toda obra del enemigo, Señor, toda desunión, todo ese amor, lo rompemos en esta hora en el nombre de Jesús, lo echamos fuera y declaramos de que tu pueblo se llena de amor, de que los matrimonios de 15 y de todos tus hijos, Señor, se llena de amor, Padre, tú saca adelante nuestra familia en amor, en prosperidad, en paz, clamamos Señor que así sea y creemos fervientemente porque tu palabra dice que los que confían en ti, Señor, son bendecidos y este día estamos confiando en ti, queremos esa bendición para nuestra familia, para nuestros jóvenes, Señor, tú traigas a ellos, Señor, ese proyecto que tienen de vida sea contigo, Padre, tú traigas la convicción, ese encuentro que lo tengan contigo y clamamos por los pequeños, Señor, por los niños los que se están formando, por esos pequeñitos, Señor, que desde pequeños que vemos en nuestros cultos en 15, tanta bendición de que están creciendo en ti, que también nosotros seamos diligentes y mostrar a tiempo de tu palabra, mostrar a tiempo de quién eres tú a estos pequeñitos, gracias, Señor, por la familia Kings, gracias por los matrimonios, por los jóvenes, por los niños, cuídalos, Señor, guárdalos, líbralos de mal, Padre, los que están pasando aflicción, sean socorridos en este día, seas, Señor, tú el socorro, seas tú, Señor, quien traiga ese pronto auxilio que trae, Señor, esa liberación, que trae esa sanidad, que trae esa bendición de paz para cada uno, Padre, que estos pequeñitos sean diligentes también, Señor, en sus labores, en sus estudios, no ha sido fácil esto, Señor, de esta forma de comunicarnos a través de las redes, pero Señor, aquí estamos y bendecidos porque podemos darte gracias por nuestra familia y clamar por ella en este día, gracias, Señor, en tus manos están todas nuestras familias, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, bueno, alabamos al Señor y la familia del Señor está, está con, con, con bendición en este día, ¿cierto? Con bendición, no veo nada, entonces, ahora oremos por nuestros pastores, pongamos delante al Señor nuestra familia espiritual, que somos cada uno de nosotros, nuestros pastores, así que, alabemos al Señor y pidamos que el reino del Señor sea establecido y que la gracia y la sabiduría esté obrando en ellos, esté cubriéndolo para que puedan darnos y entregarnos lo que el Señor quiere, a través de ellos, que cada líder, que cada pastor hable lo que el Señor tiene en su corazón para entregarnos, así que, adoremos al Señor, Padre, bendito eres Tú y, y delante de Ti también, Señor, entregamos 15, ponemos delante de Ti nuestros pastores desde la, desde, de allá de internacional, Señor, desde nuestra cobertura, el doctor Marocco, clamamos, Señor, por, porque Tú estés confortándolo, porque Tú estés renovando sus fuerzas como la de Búfalo, Señor, que Tú estés entregando gracia, sabiduría en ellos para dirigir esta alianza, esta obra internacional en todo el mundo, gracias, Señor, por sus vidas, cúbrelos, líbralos, Señor, de mal, líbralos de esta enfermedad, de este COVID, Señor, que ha rodeado a toda la humanidad, Padre, libra a nuestros pastores, ayúdales, guía, Señor, y enseña a cada uno, queremos clamar por nuestros pastores acá en Santiago de Chile, Señor, nuestro pastor Bruno, pastora Géder, Señor, pastora Sandra, pastor Ítalo, pastora Charon, Señor, que cada uno reciba de Ti en este día tu abrazo, que reciba, Señor, tu guía, tu paz, tu consuelo, que, Señor, Tú estés en ellos entregando lo que Tú quieres para ellos, lo que Tú deseas para cada uno de ellos, Señor, Señor, reconfórtalos en amor, en misericordia, llénalos de Tu presencia, de Tu Espíritu Santo, Señor, este día, Espíritu Santo, ven, muévete en medio nuestro, de cada uno, de nuestros pastores y de nuestras vidas, vivifica nuestro ser, Señor, trae, trae, Señor, nuevo gozo, la plenitud de Ti, Señor, y que podamos deleitarnos, deleitarnos en Tu presencia, en esta hora, Señor, nos deleitamos en Ti, nos deleitamos en Tu presencia, Tú eres maravilloso y Tú estás en cada uno en esta hora, entregando nuevas fuerzas, Señor, y llenando de Ti, de Tu presencia, nuestra vida, empezamos, comenzamos esta mañana contigo, Señor, nuestros pastores y todos juntos comenzamos contigo y este mes, Señor, Padre, te bendecimos, gracias, Señor, Espíritu Santo, gracias, 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 eres suficiente, eres suficiente en nosotros, Señor, eres perfecto, eres maravilloso, eres justo, gracias, Señor, gracias, amén, amén, ya mis hermanos, hay alguna petición, vamos a orar ahora por las peticiones y por sanidad, por esta plaga que ha amenazado a todo el mundo, ya, si no hay peticiones, sabemos que los hospitales están llenos de personas que necesitan un milagro y sabemos que en familia o en amigos nuestros hay necesidad, hay necesidad, clamamos entonces en esta mañana por sanidad, seguimos clamando por la rehabilitación completa y total de nuestro hermano Antonio, ¿cierto? y nosotros tenemos algunas familias, la familia de mi hermana Juani, de Constanza y de Normita, que están con COVID, que el Señor los cubra, que no pase más allá, que sea fácil, rápido, este inconveniente que han tenido y ha llegado a su hogar. Padre, gracias Señor, porque en ti está todo, tú eres Jehová, Señor Rafa, nuestro sanador, tú eres quien nos sana, tu palabra nos enseña Señor, de que por tu llaga fuimos sanados, tu palabra nos enseña Señor, que debemos ir, que debemos buscar de tu rostro, pedir a los ancianos, pedir Señor, que oren por nosotros, que clamemos, que pongan nuestras manos Señor, y que seamos sanos. Padre, en esta hora clamamos por sanidad, Señor, donde haya necesidad de salud, de un milagro Señor, de sanidad, tú vengas Señor, tú toques ahí, Espíritu Santo, tú toques, tú estés sanando, declaramos que la enfermedad se va en esta hora, en el nombre de Jesús, del cuerpo y de la vida de tus hijos, de mis hermanos Señor, clamamos por el hermano Antonio, rehabilitación completa, total, sin ninguna secuela, nuevas fuerzas para su vida, clamamos por Juan y toda su familia Señor, que tú la libras Señor, de esta enfermedad, que ya llegó a su hogar, pero Señor, que se extermina ahora, en el nombre de Jesús, y traes nuevas fuerzas, nuevo vigor, trae sanidad para Constanza Señor, para su familia también, para la hermana Normita, y su familia Señor, que están con COVID también, Señor, pedimos que tú sanes, y no tan solo a las personas de COVID Señor, clamamos en esta hora por nuestro hermano Carlos Toledo, por su salud, Señor, no sabemos, más tú sabes lo que está luchando, y padeciendo, y en esta hora toca su cuerpo, sea sano, por tu sangre preciosa, derramada de la cruz, sea sano, en el nombre de Jesús, sea sano, sanidad viene ahora, y la enfermedad, fuera, fuera, en el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias, declaramos que tú haces, que tú estás paseando en esta hora, en cada hospital, en cada lugar, estás tocando los cuerpos, donde necesitan sanidad, porque nosotros creemos, confiamos, y tu palabra dice, que el que confía en ti Señor, es bendecido, es bienaventurado, nosotros confiamos Señor, y vamos a ser bendecidos con sanidad, y este pueblo, King's Señor, y los que rodean Señor, este pueblo, van a ser sanados, porque clamamos Señor, porque confiamos en ti, confiamos en ti, Padre, no tan solo Señor, está la situación de COVID, en cada uno, como decíamos, también Señor, clamamos en esta hora, por la petición de Patricia, o sea, de Verónica Señor, clamamos por Jacqueline, clamamos por Jacqueline Señor, ella está sufriendo, esta situación de cáncer, Señor, tú anula eso, en el nombre de Jesús, y sea tumores o quistes benignos, que no sea más allá, Padre, clamamos que tú haces un milagro, que tú reviertes eso, tú puedes transformar, todo Señor, todo lo que aparentemente es para mal, tú lo puedes usar para bien Señor, y esto puede ser transformado, clamamos Señor, que se transforme, ese diagnóstico Señor, que sea otra cosa, mucho más llevadera, mucho más Señor, que es simple, en el nombre de Jesús, y sea sana, sea sana, de todo lo que está, oprimiendo a Jacqueline Señor, en el nombre de Jesús, sanidad total y completa, para su vida, y así cada hermano que necesite, de sanidad, pido oración por mi salud, Ángela, clamamos, clamamos por tu salud, Padre, en esta hora, tú estés tocando a Ángela, a tu hija, con tanta fidelidad, busca tu rostro, cada mañana, junto con nuestros hermanos, junto con nosotros Señor, clamamos ahora Señor, y toca sus huesos, toca sus huesos, en esta hora, toca su boca Señor, toca todo lo que está, Señor funcionando mal, tú tienes el poder Señor, para restaurarla, en esta hora, en esta hora Señor, tú puedes traer, la bendición, y el milagro de sanidad, completa y total, para su vida, clamamos por Ángela, en esta hora, en el nombre de Jesús, y declaramos, eres sana, por la sangre de Cristo, el Señor te envuelve, en esta mañana, en sanidad, y la enfermedad, fuera, y el dolor, fuera, en el nombre de Jesús, nuevas fuerzas, como la del búfalo, dice su palabra, nuevo, nuevo, todo Él puede ser nuevo, en nosotros, gracias Señor, confiamos en ti, y aquí están tus hijos, y aquí están, cada uno con su nombre, Señor, los entregamos a ti, y los que, los que no sabemos los nombres, pero sabemos Señor, que están sufriendo, una necesidad de salud, aquí están Señor, son tuyos, tócalos, gracias Señor, tú los sanas, y estamos fuera, con tu poder, con tu autoridad, la enfermedad, fuera, fuera, no nos pertenece, no toca a nuestros cuerpos, te pertenecemos a ti, en el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias Señor, damos gracias Señor, que pudimos entregar, y si hay alguna otra petición, vamos a estar clamando, ya, durante el día, si no la podemos, ver ahora, y clamar por ello, gracias, gracias Señor, por todo, entonces, no veo otra petición, no veo otra, bueno, ahora vamos a dar, gracias entonces, y declarar la bendición, que necesitamos, porque necesitamos cada día, de Abraham, necesita, Ángela, bueno Ángela Abraham, necesitamos clamar, por nuestro país, necesitamos dar gracias, y, y clamar por nuestro país, y hay situaciones también, de, de papeles, de, de, de trámites, en nuestros hermanos, y que también el Señor, traiga este día, la, la bendición, de que salgan adelante, estos, estos trámites, ya, demos gracias Señor, por nuestro país, y hermanos, si usted no es de nuestro país, clame por su país, y bendiga a su país, y que, el Señor obre, en las personas que dirigen, nuestros países, y, y puedan ser sabios, en todo lo que tienen que hacer, para, para mejorar, y para llevar bien, a cada uno de su país, y a su pueblo, Padre, bendecimos tu nombre, y, y damos la honra, y la gloria, que, que tu Señor, estás atento, como decía tu palabra, que a ti clamamos, y, y tú, eres bendito, porque hoy es nuestro clamor, te bendecimos Señor, eres bendito, gracias, porque, nos ha oído, durante todo este tiempo, cada vez que buscamos en oración, nos ha cuidado, nos ha guardado, y en esta hora, queremos clamar, por nuestra nación, queremos decir Señor, venga tu reino, sobre nuestra nación, venga tu reino, sobre Chile, y se haga tu voluntad, cubras esta nación Señor, con tu manto de amor, de misericordia, y de paz, que hayan cambios Señor, que así como, como hubo un estallido social Señor, de, de cosas que, que, que chocaban, y que, la gente no daba más, Padre, yo te pido en esta hora Señor, que nosotros queremos, Señor, que haya un cambio, que haya un cambio, y en oración lo clamamos, clamamos por ese cambio, que cambien la mentalidad, Señor, los corazones, de quienes dirigen el país, y que puedan ser sensibles, a tu voz, que puedan buscar, de tu rostro, que pueda ser un país Señor, que busca de ti, que, Padre, clamamos perdón, por esta nación, perdónanos Señor, perdóname esta nación, que no seamos más indiferentes, que, que te pongamos a ti, por sobre todas las cosas Señor, ayuda Señor, en este tiempo, todo esto nuevo, que van a crear, tenga misericordia, y hayan voces, de tus hijos, y hayan voces Señor, que sean con valores, que sean Señor, que vienen de ti, de tu corazón, bendice esta nación, límpiala Señor, con tu sangre, perdóname nuestra falta, y dirige, a cada uno, conforme a tu voluntad, Padre, bendice esta nación Señor, en la finanza, Señor, que haya equidad, que haya Señor, el equilibrio, Padre, poner el querer, como el hacer, en cada una de las personas Señor, en hacer el bien, en actuar bien, hacia el prójimo Señor, levanta esta nación, levanta esta nación Señor, levanta las naciones de la tierra, lávalas, límpialas con tu sangre Señor, por amor a quienes, nosotros somos tus hijos, y clamamos, por amor al que clama Señor, tenga misericordia, y sea bendecido Señor, Señor la nación, nuestro presidente Señor, y tú, escuchando nuestro clamor, como dice tu palabra, tú, atendiendo nuestro clamor, y trayendo bendición, a cada uno, gracias, gracias Señor, por tus milagros, gracias Señor, porque tú eres bueno, y porque tú estás haciendo, en cada uno de nosotros, tú, escuchas Señor, nuestro clamor, así dice tu palabra, y en eso confiamos, gracias Señor, Amén, Amén, clamemos por esos trámites, que nuestros hermanos, tienen que hacer, aún, yo, en mi familia, en mi hogar, hay una situación pendiente, de trámites bancarios, que están ahí, que no se mueve nada, pero que el Señor, desate bendición, en trámites, y en la economía, Señor, nuestra economía, no nos pertenece, es tuya, es tuya, y tu palabra dice Señor, tú eres Jehová, y iré a nuestro proveedor, tú vengas, y proveas, en este día, de bendición, a mis hermanos, con trabajo, el que no tiene trabajo, este mes Señor, que comenzamos, sea la bendición, de su trabajo, que ese nuevo trabajo, sea de bendición, para tus hijos, y puedan traer, el sustento, a su hogar Señor, Padre bendice, a cada uno, de mis hermanos, que no tienen trabajo, y abra la puerta, en este mes, en este día, en esta semana, para que encuentren, el trabajo, que necesitan, y los que lo tienen Señor, bendícelos, y que seamos excelentes, que seamos de buen ejemplo, ayúdanos, danos sabiduría, y gracias, para hacer, nuestro trabajo, con excelencia, Señor, clamamos, por esos trámites, que mis hermanos, tienen ahí, entrampados, por situaciones Señor, legales, tú estés, abriendo camino, tú estés Señor, solucionando, esos problemas, tú estés poniendo, en primera opción, a ellos, a ellos Señor, que sean los primeros, en resolver, su problema Señor, tengas misericordia, tú muevas papeles, tú muevas Señor, lo que hay que mover, a los abogados, las cosas que tienen que aparecer, para salir, de cada situación difícil, que mi hermano enfrenta, así sea Señor, así sea, traigas, traigas Señor, la salida para ellos, Señor, pedimos en esta mañana Señor, que tú, a los hermanos, que son independientes, les des creatividad, esa creatividad, que viene de ti Señor, para hacer, nueva provisión, para abrir nuevos, caminos Señor, en, en cada uno, esté, esté, para alcanzar, esa bendición económica, bendice a tu pueblo Señor, bendice a tu pueblo, en economía, en finanzas Señor, tuyo, el, 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 el oro y la plata Señor, tuya, toda la tierra, su plenitud Señor, así que los trabajos, el oro, la plata, te pertenecen, y para tus hijos, haya bendición, haya bono, hayan contratos firmados, los mejores contratos Señor, los con mejor horario, y mejor sueldo, porque somos tus hijos Señor, y tú tienes cuidado de nosotros, y nos sorprendas, nos ha sorprendido, sé que nos ha sorprendido, y tenemos testimonio, que ha sorprendido, a mis hermanos con bendición, este tiempo, este mes, no sea diferente, sea aún más Señor, para bendecir, tu pueblo, para bendecir Señor, y seamos generosos, para bendecir nuestra iglesia, también Señor, porque creemos también, en ese lugar propio, si así clamamos, por casas propias, para mis hermanos, que van a ser bendecidos, este año, o han sido bendecidos, este año Señor, clamamos también, por ese lugar propio, que vas a tener, para Kings, y para todas las Kings, internacional Señor, y de aquí en Chile, que tengan su lugar propio, para adorar tu nombre, para alabarte a ti, para exaltarte a ti Señor, gracias, gracias Padre, eres suficiente, descansamos, todo lo que somos, todo lo que tenemos en ti, en tu presencia, gracias Señor, gracias, gracias, porque este día Señor, has traído salud, a nuestras vidas, has traído bendiciones, finanzas, a nuestras vidas Señor, has traído el alivio Señor, en nuestras familias, de paz, de amor, de reconciliación, y salvación, y salvación Señor, salvación este día, declaramos salvación, como tenemos que orar por salvación, declaramos, este día ha venido la salvación, a nuestra familia, a nuestro país, a nuestra nación, nuestra ciudad, gracias Señor, te amamos, te amamos, es un deleite estar en tu presencia Señor, es un deleite estar unidos, en tu presencia, unidos en tu amor, en tu bondad, creyendo, confiando, aquí estamos, aquí estamos, bendecimos tu nombre, eres suficiente Señor, para cada uno de nosotros, eres nuestro Rey, nuestro amado, te alabamos Señor, te adoramos en esta mañana, comenzamos este nuevo mes, este día Señor, este semestre del año contigo, como ha sido hasta aquí Señor, gracias, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, amén, amén, entonces estamos dando por terminado, el estar con, con, con nuestro Señor, juntos, juntos, orando, si se me pasó alguna petición, vamos a seguir buscando, para orar durante, el día, por la petición, ya, así que, mis hermanos, gracias por compartir, por estar juntos, que bendición, un abrazo, sean muy bendecidos, no olviden, de conectarse a la una, que estamos recibiendo, tanta palabra, que nos va quedando en nuestro corazón, y que podamos vivirla, porque eso nos vivifica, no, 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 nos ayuda a caminar, de acuerdo a la voluntad del Señor, y en la tarde con nuestro pastor, a las 7, nuestro pastor Ítalo, y mañana, o sea, el miércoles, mañana el miércoles, sí, aunque es el primer día del mes, pero no es el primer día de la semana, mañana miércoles, estamos conectados a nuestro culto, el jueves con, hablemos juntos, o sea, estamos realmente bendecidos, en, en palabras, así que, que estamos juntos, amén, sea muy bendecido, un abrazo, Dios con nosotros, con todos, y Él haciendo, favores y milagros, porque Él nos ama, Él nos ama, y nosotros también le buscamos, en adoración, porque le amamos, y le buscamos en oración, y en la alabanza, y Él estar juntos, amén, bendiciones, hasta, mañana, bendiciones, y él, y él, y, 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 Gracias.